Hola mis bellezas lindas de mi vida como están bienvenido a un nuevo vídeo para este canal Bienvenido a un nuevo vídeo para el canal de las bellezas ya saben que se pueden suscribir aquí en la parte de abajo donde dice suscribirse y así activan la campana de notificaciones y vamos a estar en contacto y en comunicación porque ustedes van a estar al tanto y pendientes de cada vídeo nuevo como ya pueden ver en el título del vídeo es la primera vez que hago un vídeo reacción y lo voy a hacer de acuerdo a las fiestas patrias o sea al desfile que hubo aquí en mi pueblo así que espero por favor que se lo tomen esto con o sea con buena onda pues porque al final no voy a hacer algo como para criticar ni molestar a nadie lo único es que ustedes no escuchan las opiniones de las otras personas y aquí se van a escuchar la mía porque tengo esta fuente y este canal para hacerlo no entonces también de repente puedo ser como la voz de algunas personas que no saben cómo decirlo y lo callen y aún así pues que a nadie le interesará mi opinión pero al final la quiero dar y lo voy a hacer ok bueno comenzamos pues con este vídeo reacciona de fiestas patrias de nicaragua como ustedes ya saben que hoy 14 de septiembre pero del año 1856 o sea exactamente hace exactamente 162 años se dio pues la batalla de san jacinto y en septiembre del año 1821 se dio la independencia de centroamérica o sea que ahorita en el 2018 estamos cumpliendo 197 años años o sea estamos de aniversario y eso hay que celebrarlo no y les digo esta pequeña y breve información porque es importante que todos lo sepamos tal vez no que te lo aprendas así tan de memoria pero sí que tengas la noción de cuánto tiempo ya llevamos en esto no pero bueno ya ya que le ya que les conté un poquito de eso ahora sí vamos a empezar con la reacción o lo que pienso de este desfile vamos a ver el vídeo pues miren la verdad que yo estaba súper emocionado por este 14 ya les conté en el vídeo anterior de la semana pasada que no iba a practicar a ninguna gimnasia ni nada de eso y eso me pone un poco sentimental pero si tenía todas las emociones de ir a ver yo y conste que no quiero que me mal interpreten porque no estoy diciendo que estuvo horrible que estuvo mal no sé al final el esfuerzo y el sacrificio de todo el esfuerzo que hacen los padres que hacen ustedes estudiantes bueno como estudiantes que hacen los centros de educación y eso es un trabajo conjunto es súper fuertísimo solo también el esfuerzo imagínense de los espectadores estar ahí bajo el sol todo eso hay que valorarlo pero yo creo que pudieron dar más todo absolutamente todas las escuelas yo esperaba más esperaba ver mejores trajes y hacer las cosas tratar de hacerlas de una manera pero al final pues estuvieron bien no voy a decir estuvieron excelentes guau qué lindo se veía me impactaron porque no es así no soy mentiroso ni tampoco soy hipócrita no voy a decir cosas que no pienso ni creo solo por quedar bien con alguien pero pues estuvieron bien y no estoy diciendo que yo lo hacía bellísimo que todo lo que iba a ser era lindo porque así como había personas que les gustaba habían otra mitad de personas que lo veían mal y lo criticaban entonces es relativo lo que estoy haciendo no y pues otra cosa que les quería decir que se me olvidó en las recomendaciones del vídeo pasado y eso se los voy a decir porque no me quiero quedar con ellos aquí yo sé que ya pasó el desfile pero se los voy a decir y es que por favor los papás los padres de familia no se involucren tanto yo sé que tienen que ir cuidando a sus niños y todo pero pero no 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 se metan tanto no no protagonizan tanto ustedes el desfile porque al final uno aquí quiere ver a sus hijos desfilar uno quiere ver sus trajes sus movimientos etcétera no dale un poquito de agua si lo necesita pero tampoco sea mejor marcha o es como que hay que darle tiempo no a cada quien quiero aclararles que no estoy tirándole cosas negativas a nadie está no estoy ni del lado de una escuela no no es eso ni creando y tratando de crear una controversia no simplemente es mi punto de vista y mi opinión y uno tiene que aprender a respetar las opiniones de los demás miren yo tenía planeado salir a la calle grabar algunas tomas de las que ya van a estar viendo mediante y después de eso después del desfile iba a hacerle unas preguntas como entrevistas y rápidas a algunos estudiantes escogidos al azar pero fíjense que sentí una cosa negativa sinceramente se los digo es que sentía algo feo al punto de no querer grabar nada y grabé pues lo así que van caminando y que las tomé en algunos vídeos y eso pero no quise se me quitaron las ganas totalmente creo que me desmotive me sentí un poco decepcionado quizás porque esperaban más esperábamos que este año fuera más que los años anteriores bueno como les digo que como ya mencioné antes no es que estuvo mal esto horrible simplemente no superó mi expectativa lo que yo tenía salió que ya quería que fuera 14 yo quería ver cómo se van a ver todo y que que tras llevaba no sé yo creo que pudieron esforzarse un poquito más en elaborar algo en hacer algo más bonito no más bonito porque estaría diciendo como que está feo quizá algo mejor que lo que hicieron no a eso me refiero yo no estoy esto haciéndolo para criticar o para hacer sentir mal a alguien no sino para mejorar pues además no les repito les repito hasta el cansancio es mi opinión y así yo respeto las opiniones de las otras personas y también tienen que respetar las mías y pues nada ya eso quería decirles sólo era una reacción en un vídeo súper corto espero que algunas personas que no estén de acuerdo con lo que opino pues que no se tomen la molestia de bueno me voy nos vemos la próxima semana ya les tengo el vídeo listo un vídeo que va a estar súper bonito porque es diferente también yo estoy tratando de hacer vídeos fuera de lo común no sólo estar no sólo enfocarme en hacer reto o en hacer cosas que sepas que cumpliré ese canal ya saben lo que van a ver no mejor así trato de innovar para ustedes y los entrenos más no ya saben pues si no están suscritos inviten a sus amigos para que se suscriban no ¡Gracias! 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 Nos vemos la próxima semana Les mando un beso, un abrazo Ya saben que los quiero un montón Cuídense Cuídense Y que Dios los bendiga ¡Chao!